Blanquizar de Jaroco Nuevita, Puerto Mar Ahí está Caballero, yo creo que esto se trancó Esto se trancó, no esto Lo que está es aburrido, que lo que hace falta es una cuarta persona para poder jugar en pareja, que si no así no hay que jugar Buffy, mire ese hombre que está allá atrás como se parece a Obama No se parece a Obama, es Obama El Real Parfilo El Real Parfilo Mucho gusto El Real Obama ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien How are you? No lo puedo creer, Obama Good to see you, El Real Parfilo I said I will see you in Havana Oh, sí, nos estamos viendo en Havana Nos estamos viendo, claro que sí Qué bola Bien, bien, qué bola Ellos son mis amigos mis amigos, Facundo Chequera Ellos dicen que la llamada telefónica fue un chiste They told me that the telephone call was a joke No, no. No fue una broma. Ah, Panfilo me finalmente reached the White House and I talked to him on the phone. ¡Viste, viste! ¡Que fue verdad! Vamos a cantar. ¡Un, dos, tres y! Obama, Obama, qué bueno que viniste a conocer Habana! En inglés, en inglés, en inglés. Obama, Obama, so nice you came to Habana. That's a beautiful song. Thank you so much. You guys are playing dominoes. Sí, sí, sí. Ya sabes, siempre quiero aprender a jugar dominos. ¿Ah, sí? Dice que le hubiera gustado aprender a jugar dominó. Ah, pues le enseñamos, le enseñamos. Ok, entonces, ¿qué es el truco aquí? Es fácil, es fácil. Se aprende fácil. Primero hay que darle agua al dominó. Agua, así, se le da, así, así. No mucha agua, no mucha agua, porque es un día así, un día no. Entonces, por ejemplo, aquí empezó a jugar chequera. Después jugó, esta ficha la puso. Sí, sí, sí. El seguido este, no, este no lo puse yo, este seguido lo puso. ¿Qué lo puso? Estoy bloqueado, estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuénteme cómo está pasando en esta visita a Cuba. How have you enjoyed your trip to Cuba? Oh, it's been excellent. You know, the people have been wonderful. The food has been excellent. The music, and, you know, the Cubans here have all treated my family so nicely. So I'm very, very grateful, and I'm so excited to be able to make this trip. Eso, eso, eso. Un momento emocionante. Un momento de respeto mutuo, eh. Estamos muy contentos, muy alegres de que se estén arreglando las relaciones. Y no solo las relaciones, también se están arreglando las calles, se están... De donde usted vea el estadio, el estadio... El estadio que es bonito que es. The Baseball Stadium. Tomorrow. Oh, well, the baseball game is going to be great. I just hope that no foul balls hit the beast. Eh? Ay, dice que... Dice que... Cuidado que no vaya a ser que una pelota le rompa un cristal a la bestia. Caramba, viejo. No habíamos pensado en eso, chico. Chacho, chequera, ¿de qué tú hablas? Que es una broma que está haciendo. Es yo. Mejor que se vaya en un bicitaxi. Claro que sí. Que vaya al estadio en bicitaxi. Bicitaxi, eh. Y así se despreocupa del parqueo. No, I think I'm going to stick with the beast. That's my car. And I hope nobody does any damage to it. Secret Service would be very angry. Ah, de verdad. Está bien. Óyeme, bueno, pues de verdad que estamos contentos. Incluso después del estadio. Después del estadio, a bailar a algún lugar. Dancing, a ver el ballet. O escuchar música o una agrupación de jazz. Jazz band. I love jazz and I love Cuban music. Some of the best musicians in the world are right here in Cuba. Oh, y se que somos grandes músicos que hay en Cuba. Que bonito. No es contigo, chequera, que no es contigo. Que no lo está diciendo contigo. Panferlo, pregúntale si le gustó la comida. Si, si habló de la comida, que le había gustado mucho. Pero la comida, unos buenos frijoles negros, platano maduro frito, puerco asado. Al carbón. Al carbón. Tostones. Do you know what tostones are? Tostones. Platano. Platano manchacado. Tastes good. I had some last night. We went to a restaurant and we had a whole plate full. It was delicious. It was a restaurant, de verdad que si. Que bueno. Bueno pues, excuse me one moment. Con su permiso, necesito jugar un momentico. Pibos, tu no oíste decir que ya esto estaba trancado. Yo no llevo. Oye, que trancado ni trancado, que yo si llevo me quedo una ficha. Mira. Me pegué. Gané. 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 Congratulations. Cuando quiera jugamos dominó. You can play dominó. Anytime. No, no. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil. Well, thank you so much for letting me sit down and visit. But now I have to go. I just want to say how much I appreciate the time that I've spent with you. And please let the Cuban people know, and all your friends and family, how much we appreciate our visit. Nice to meet you. Nice to meet you. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Bueno. Hasta luego. Nos vemos pronto. Sí. Sí. Oye. Ay, mi madre. No lo puedo creer. Ahora mismo Obama estaba aquí en mi casa. Ustedes se quedaron con la boca abierta. No. Estamos con la boca abierta. Ay, mi madre. Se me pidió enseñarle la libreta de abastecimiento. Ay.